bienvenidos hoy les quiero les quiero hablar sobre entre la atención y el olvido las personas tendrían que aprender a vivir entre la atención que conlleva fomentar las relaciones personales saber compartir los éxitos y también los fracasos además de comprender las debilidades tanto en el ámbito personal como en lo ajeno y la decisión inquebrantable de hacerlo posible para olvidar las afrentas que haya podido recibir o sea las ofensas que ha podido recibir durante ese día la salud se deteriora con la obsesión y la maquinación mental a la que tiende una persona que atraviesa una situación tensa motivada por el agravio que recibe en su trabajo si yo todos los días como jefe lo estoy insultando lo estoy tratando le estoy diciendo que hace malas cosas que es lo que voy a estar voy a estar tensa voy a mi salud se va a se va a deplorar no voy a poder trabajar como como es debido las tensiones frenan la iniciativa y la credibilidad de todo ser humano si la mente se haya precavida y se vive en tensión difícilmente podemos lograr el equilibrio y licencia y silencio que requiere la reflexión sobre el asunto en el que estemos trabajando y estar aceptando las decisiones que hayamos de tomar cuando nosotros nos sentimos tensos estamos enfermos estamos cabizbajos todo lo que hacemos nos va a salir mal es más veniente reconocer la bondad de las acciones que contemplamos a nuestro alrededor y mantener viva en la memoria otras desgracias muchas personas que ocupan puestos de responsabilidad en las empresas o instituciones tienen tienen entre sus cometidos principales de promover un ambiente agradable fomentando la cooperación de todos si mi jefe es mal malhumorado que es lo que él va a buscar en los demás que los demás sean malhumoradas igual que él si mi jefe es es una persona que le gusta trabajar en equipo que mantiene un ambiente agradable igual también ese ambiente agradable lo va a fomentar dentro de la empresa dentro de su dentro de su equipo pero si es si mi jefe jefe es una persona terca es una es una persona autoritaria pues no va a llegar a nada a nada bueno con ese con ese grupo lo que va a tener es más bien reproche es más bien gente que no que no quiere trabajar por las buenas sino que simplemente va a esperar que le llamen un llamado de atención o que a veces venganlo venga la autoridad para que le exija lo que tiene lo que tiene que hacer cosa que no es factible muchas investigaciones que se han realizado han analizado las relaciones humanas en las empresas que se ocupan de suya ya la necesidad de motivar al equipo de mantener una comunicación permanente y eficaz con los miembros que lo componen utilizar la capacidad de los recursos humanos disponibles dar órdenes factibles de cumplir saber delegar eficientemente realizar reuniones periódicas informativas y de coordinación para ello se requiere una persona que sepa trabajar en equipo alguien que se una condiciones tan elementales como es la seriedad el respeto hacia los demás la capacidad la puntualidad la madurez emocional y prudencia entre todos si mi jefe no es puntual y exige a los demás puntualidad como voy a hacer eso primeramente el jefe tiene tiene que dar el ejemplo llegando puntual siendo siendo respetuoso con las demás personas para que todo eso los compañeros del equipo o las personas que trabajan en la empresa vean que realmente la persona que está al frente es una persona de confianza el tacto que estas relaciones laborables incluye también la necesidad de realizar las correcciones pertinentes de manera privada y no como tantas veces se hace públicamente y sin el tono y el respeto debido a la dignidad de la persona cuando nuestros jefes nos llaman la atención siempre lo debemos ser en una manera calmada y siempre en un lugar donde estén solo las dos personas pero hay muchas veces hay jefes que lo hacen públicamente en donde que es lo que hace pierde la persona pierde su dignidad y en otra pasa como que vuelve nuevamente a sentirse un estrés y a sentirse tímido en lo que va a hacer y no lo va a hacer nuevamente el poder y la autoridad no se consigue por la fuerza ojo en esto no es lo mismo servir a que servirme de muchas personas han experimentado esta forma de poder con el disfraz de chantaje si prestas este servicio conseguirás lo que necesitas lo que se da en las empresas cuando hay a veces jovencitas que necesitan un trabajo o cuando ven los los jefes que que las chicas están desesperadas o las empresas están están desesperadas por por un aumento o por o por o porque se les dé un halago que es lo que ellos hacen lo lo primero que cogen y piden cosas que no está que no está bien con esa persona y más bien lo que hacen es derrinar la dignidad de esas de esas personas la historia de trabajo es más un rosario de infidelidades que de amores como se ha visto y como se ve en cada empresa y en cada institución como les dije si yo quiero llegar a un puesto pues si tengo que apagarlo a la otra persona pues lo hago si tengo que pisotearlo pues lo hago llegando a ese supuesto cosa que no es así según julián marías manifiesta que la vida de cada uno de nosotros está entretejida con otras vinculadas a ellas y al hombre sobre todo el actual es especialmente sensible a lo negativo la impresión abrumadora es lo difícil que es entender de personas y la dimensión de fracaso de nuestras vidas no se suele llevar la cuenta de los aciertos de gran número de personas a quienes entiende bastante bien que constituye para cada uno nosotros la sal de la vida y principal factor de la felicidad nosotros como jefes o como jefes tanto de una empresa o tanto también de una de una familia de una institución debemos ser respetuosos con esas personas y debemos más bien alagarlas cuando ellos hacen algo bueno hasta aquí hemos terminado con este tema muchas gracias y nos vemos en una próxima